Música Estamos de vuelta ya con Más de Muy Fácil, es momento de hablarles de Inversor Espina que son los especialistas en todo lo que es insumos para el carpintero y los aficionados de la carpintería así que no se equivoque y busque todo lo que necesita allá en Espina y den el club con Inversor Espina Seguimos entonces acá, quiero que nos comentes algo porque estábamos hablando entre telones de tus cursos de verdad pues ha sido todo un éxito, de verdad allá en Mamayoli un lleno rotundo porque hubo muchísima gente que compartió con la profesora María Alexandra el curso básico hicieron cosas bellísimas de paso, un día estaban pero vueltas locas porque no sabían cómo hacer los puntos, los puntos que les enseña muchísimos puntos de macramé y bueno pero hicieron belleza, de verdad te felicito por ese grupo y cuéntanos que nos tienes del curso avanzado mira del avanzado están todavía en proceso, estamos sacando piezas bueno puede ser que una pulsera así vaya al avanzado al avanzado verdad y me imagino que collares con muchísimas más con más cadenas de dificultad de verdad que gozaron un mundo esas mujeres allí todas haciendo collares y creando bueno mira le agregamos una cadena aproximadamente de 24 centímetros se la colocamos, entonces para terminar la pulsera lo que le colocamos vamos a colocarle dos brochecitos a la pulsera en este caso van a ser dos si, no uno como tradicionalmente lo hacemos, verdad es más así le ponemos la argollita le ponemos acá en el principio un brochecito esta pulsera es recomendable que la persona la vaya haciendo con la medida de la muñeca ok, y si tenemos que preparar para alguien o mejor dicho para el que no sabemos que no lo va a comprar, verdad este, más o menos una medida estándar en este caso bueno en este caso yo la trabajé para una muñeca de 16 centímetros o sea que sería todo el contorno tendrían que calcular más o menos de acá a acá y dejarle siempre un dos centímetros más de distancia de la parte de abajo lo que son cadenas o engranajes de argollas, verdad para que dar chance de colocarla no sé si podemos vamos a medirla acá y aquí en la cámara para que ustedes en casita puedan visualizar bien ok, ahí va el primer gancho vamos al segundo miren que bello se va viendo ya y podríamos el tercero damos otra vuelta nos queda un poquito delgadita acá, verdad nos vemos el tercero aquí queda una pulsera bien original, diferente y elegante a la vez por los dijes los dijes no, los separadores con extraño, verdad estos ya serían 22 centímetros mejor cortamos el decedente que nos queda esta cadena es un poquito dura si, tienes que ayudarte abierta las inscripciones a llamar a Mayoli para todos los cursos de manualidades pintura sobre madera, masa flectible, decoración de tortas que también está incluido y ahora si vamos a ya cerramos acá un poquito y ahora si vamos a ya cerramos acá un poquito ok, ya está listo el primer proyecto ahí es al frente si, claro si ustedes lo quieren un poquito más apretado cierran un poquito más allí depende el puño de cada quien, verdad vamos a llevarla de aquí porque ya tenemos nuestro primer proyecto del día de hoy pero como siempre nuestra profesora María nos trae variedad, verdad que vamos a hacer ahora bueno, vamos a hacer unos salcillos tenemos estos así unos salcillos bien sencillos pero bien lindos, verdad te voy a enseñar lo básico que de ahí pueden salir infinitos salcillos agarramos un alfiler, un tapapiedra pero vamos a usar un alfiler punta plana el primero ok, lo mostramos a la cámara, ok lo insertamos acá en el tapapiedra colocamos la piedra dejamos un centímetro de distancia hacemos la cita estos tapapiedras se ven bellísimos y lo hay en variedad de modelo, verdad también agarramos otro alfiler punta redonda eso es como los engranajes básicos, verdad como el que nos hiciste para la pulsera anterior lo bueno es que en los cursos de María Rodríguez pues ella enseña todo lo que es la parte básica y aparte de eso a trabajar con alambrismo macramé, diferentes puntos de macramé y las diferentes alternativas que pueden hacer con todo ese material novedoso que hay ahora en el mercado y ahí le podemos dar la variante que queramos en piedras, en piedras, en cantidades de piedras entonces tenemos unos salsillos que vienen de base y le colocamos nuestras piedritas ella trae su orificio de negro, ¿no? si recordando siempre usar materiales de óptima calidad para que no se pongan verdes negros y se deteriore ya tenemos los arcillos los arcillos, verdad, que están bien lindos, bien sencillos, pero bien elegantes estas piedras que están de moda hoy pues da para colocarlo o combinarlo de acuerdo a como nos vayamos a venir con esta imagen de estos arcillos, ¿verdad? nos vamos a un pequeño corte, pero enseguida regresamos con más de muy fácil y toque la y a a a a a